Vamos a leer la pregunta nuevamente, también le vamos a dar las posibilidades, cuáles son de la A a la D. Y la pregunta es, ¿qué tienen en las corobas los camellos? Cosa que se lo han preguntado desde hace miles de años, hasta los que han vivido con los camellos, hasta no saber acortar unas corobas. Hasta que no se ha dado una migalice usted, claro. A. Una reserva de agua. ¿Quién lo sería lo más lógico, no? B. Una protuberancia ósea, forrada en carne y le agregué yo piel para que no haya susceptibilidad de cambio. C. Reserva de grasa de una callosidad de la columna vertebral. Piense, porque se pueden equivocar en esta. Yo creo que popularmente hay algo bien... Usted dio posibilidad de cambiar, pero yo, si no me falla la memoria, haberlo leído en la revista Manpato, creo que yo opto por una reserva de grasa que, como decía la Jenny, le da la posibilidad de energía para continuar, digamos, incluso extrayendo de ella hasta el agüita que le hicieran pasar. Mi madre anduvo en camello y ella me dijo que era esta la alternativa. A ver, usted había puesto agua. Juanjo, Juanjo, Juanjo cambió. A. No la cambia C. Ustedes habían puesto A y dijo que no la había cambiado. A. 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 windio mano. Oye, capaz que la tengais buena. A. 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 cambio de opinión y pregunto por el hipopótamo. Ah, ya, muy bien. No, ya mantengo mi respuesta. Vamos, seguro que sabe. Pero justifícalo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo anduve en camello una vez. Ah, toma. Y el personaje del cual me dijo, yo pregunté, ¿qué tiene ahí? Y me dijo, esto es una reserva de agua. Y a lo mejor para ti sonaba así. Exactamente. Ah, era como el estanque, como una moto. Es verdad, por los largos tramos que tienen que cruzar. Bueno, mucha gente que dice que justamente cuando en los largos tramos, las personas a veces matan a los camellos para tomar el agua, para poder sobrevivir los seres humanos. Ah, mire. Por ejemplo. No chuta, a ver. Ya, estamos claros, está hecha la votación. ¿Qué tienen las jorobas de los camellos? Ah, más que nada. Por última vez. Por última vez. Por última vez. Por última vez. Camello de fantasía. Delante de toda la gente que hace este tipo. Pero si yo lo mismo la última vez, pues ya no... No, no. La respuesta ya... Yo doy permiso para que el que está arrepentido pueda cambiarse. No, un intento. Pero ve, ve, hace dudar. Iván lo está incontando. Estoy diciendo que el que quiere es una cuestión personal. Ah, ya. Personal propia de cada uno. Exacto. ¿Qué habrá votado la gente de la parte? Es como ir a una prueba de matemática a sacar el cuaderno. ¿Te encarar a ti? Está claro. Realmente, esto está entre la A y la C. La lógica dice la A. Yo en realidad estoy apelando, digamos, a mi buena memoria y la revista Mampato. ¡Me voy a cambiar! ¡Me voy a cambiar, pero! ¿Estoy a tiempo? Sí. Si quieres cambiar, sí. ¿Está esperando que el profesor le diga sí o no. Todo y con escándalo ya. ¡Ah! ¡La bota! Me cambié. Intensa la carga. Ya, perfecto. Sí, sí. Sí, A, A, C. Todos tuvieron la posibilidad de cambiar. Pasamos por una trayectoria de sí o no. Ya, vamos, vamos. Ya, vamos, que se fue allá. Ya, me viene la respuesta. ¡Me quiere la agua! Antes que den la respuesta. Dime. Se me parte la A y la C. ¡Ah! Ya, eso puede ser. Ya, eso sí. Esta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ve? Usted no me dio la posibilidad de cambiarla al principio. Pero se acaba de ir. Pero si entró, ¿no? Yo dije otra vez, la última vez. Ya, ya, ya. Ya, no. Ya, no. Ya, entre la A y la C. ¡Ahora ya, no! ¡Ah! 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 A ver, a ver. La muevo de aquí o está bien puesta la misa de raíz. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué vamos a ganar a todo esto? ¿En la casa? ¿Cómo le fue? ¡Una dos! ¿La cambiaron o no la cambiaron? Hay una pelea en la casa. ¡Exacto! ¡Ah! ¡La respuesta es! ¡Ah! ¡Según mi orden! ¡Según mi orden la respuesta es ¡C! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡A la parte, Quirador! ¡Y no, que la cambié! ¡Profesor! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Al dono! ¡Y estaba bien, Magia! ¡Estaba bien y la cambié! ¡Oiga, pero esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Feliz día! ¡Hoy es el día del profesor!